Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna, aceptó que habrá algunas ausencias anterrayados de Monterrey para la jornada 3 del Guardianes 2020 y aún no lo confirmó, algunas de ellas podrían deberse a casos de coronavirus. En una charla digital ante los medios, el estratega respondió a una pregunta directa sobre la forma en la que se encuentran por los recientes resultados de COVID-19. Nosotros también hemos tenido dificultades por este dicho, seguramente vamos a tener algunas ausencias por distintos temas, la suspensión de Félix Torres y por algunas lesiones. Tenemos un abanico de jugadores muy corto por lesión y pérdida de futbolistas, pero no lo vamos a utilizar como excusa, sentenció el técnico, seguramente vamos a esperar por si podemos recuperar a los jugadores en ese sentido. Previo al partido de la jornada 3 del Guardianes 2020 ante Rayados, se dio a conocer que Santos tiene seis nuevos casos positivos de COVID-19. Se sabe que Ismael Govia y David Andrade son dos jugadores que tienen coronavirus, por lo que quedan descartados para el partido ante Monterrey.